Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos el número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Settle down in the place of dreams Float away in the scenery Take a backpack of what you need Let's explore the world we see All the dangers have been made of You believe what they say Through the heartache I would stargaze No invasion today We've come this far Through wind and rain alone So take your chances Embrace the waterfall 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 I see the sand I see the sand I see the sand Through the darkness I can't let go Through the labor To say Through the heart With the gate All in the sand I see the sand I see the sand Are you ready for the cold? Are you ready for my feet? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!